Una vez analizado el PIB, vamos al siguiente indicador que tenemos previsto analizar y este es la inflación. ¿Qué es la inflación y qué implicaciones tiene? La inflación es el fenómeno económico que produce un aumento continuado del nivel general de precios en una economía. ¿Y por qué se produce? Una de las explicaciones es la siguiente. Si el número de bienes en una economía es el mismo y sin embargo aumenta el dinero que hay en circulación, entonces los precios subirán. De forma contraria, si el número de bienes en una economía aumenta y la cantidad de dinero permanece constante, entonces los precios bajarán. En cuanto a sus implicaciones, supone una pérdida de poder adquisitivo del dinero. ¿Por qué es un indicador útil para cualquier persona? Por ejemplo, imaginad una empresa que quiere establecer una fábrica en un país con una inflación muy elevada. Al hacer un análisis del mercado para saber si le conviene invertir en la fábrica bajo las condiciones que se tienen, se va a encontrar con un problema. ¿Cómo puede saber qué costes va a tener? ¿Cómo saber a qué precios podría vender el producto y qué cantidad necesita vender para poder generar beneficios? ¿Cuánto tendrán que pagar a sus empleados? Con una inflación excesiva, es casi imposible pronosticar cómo se va a comportar su mercado, sus competidores, sus proveedores, etc. Esto hará que el inversor decide establecerse en un país con una mayor estabilidad en los precios. Igualmente, si una familia está pensando en comprar una casa y la inflación está en un nivel muy alto, tendrá que tomar la decisión lo más rápido posible para evitar precios aún mayores, reduciendo su tiempo para analizar y evaluar las diferentes opciones. Sin embargo, si la inflación está controlada, la familia podrá estudiar con calma las opciones de compra que tiene, incrementando las posibilidades de que tome una buena decisión. ¿Cómo se calcula la inflación? A través de índices de precios. Existen dos vías para su cálculo. Considerando todos los bienes y servicios, índice de precios del PIB, o considerando los bienes y servicios de consumo . ¿Y cómo se elabora un IPC? Para llevar a cabo el cálculo de un índice de precios de consumo, se utiliza una determinada cesta de bienes y servicios que se considera representativa del consumo realizado en un país. En el ejemplo que se muestra en esta diapositiva, esa cesta de bienes y servicios está integrada solamente por tres, A, B y C. Posteriormente, hay que asignar una ponderación a cada bien en la cesta, que represente su importancia relativa en la misma. En el ejemplo asignamos las siguientes ponderaciones, 40, 50 y 10% a los bienes A, B y C, respectivamente. A continuación, se puede proceder al cálculo de la tasa de inflación de esta cesta, calculando el coste de la cesta con los precios unitarios de los bienes A, B y C en la fecha base, en el ejemplo es diciembre de 2008, y comparándolo con el coste de la cesta en la fecha actual, diciembre de 2013. En el ejemplo, podemos observar que el precio de la cesta en diciembre de 2013 es un 55,6% superior al coste de la cesta en diciembre de 2008. Analizando el PIB y la inflación, Beatriz, nos resta, para culminar esta primera parte del módulo, profundizar sobre algunos de los indicadores relacionados con la situación del mercado de trabajo, con la economía familiar, con el sector público y con el sector exterior. ¿Por dónde empezamos? Lo primero de todo es estudiar qué es el mercado de trabajo, que puede definirse como aquel donde se relacionan las personas que buscan trabajo, oferta de trabajo, con los empleadores, demanda de trabajo, de forma equivalente a cualquier otro mercado. Suele estar influido y regulado por el Estado a través del derecho laboral. ¿Y por qué es útil que cualquier persona conozca los indicadores que representan la situación del mercado de trabajo? Conocer que un país cuenta con una tasa de desempleo reducida tiene las mismas utilidades que las mencionadas para una variación positiva del PIB y una inflación contenida. La situación económica del país es positiva y facilita la toma de decisiones de gasto e inversión. Además, en el caso de un desempleo reducido, una persona descontenta con su actual puesto de trabajo puede decidir abandonarlo con la confianza de que podrá encontrar un nuevo empleo sin muchas dificultades. Las principales variables para analizar el mercado de trabajo son las siguientes. Población total, conjunto de personas residentes en un país. Población en edad de trabajar, normalmente se incluyen a todas las personas con 16 o más años de edad. Población activa, personas en edad de trabajar que trabajan o desean hacerlo, esto es, que están empleadas o en búsqueda de empleo. Población ocupada, personas que trabajan por cuenta ajena, están empleados por otra persona o por su propia cuenta. Población desempleada, personas activas sin empleo. La tasa de paro es la población desempleada partida a la población activa, mientras que la tasa de actividad se calcula dividiendo la población activa entre la población en edad de trabajar y la tasa de ocupación se calcula dividiendo el número de ocupados entre el número de activos. Bien, como estamos viendo, a lo largo de este módulo, las familias constituyen un sector muy importante en la economía nacional. ¿Cuáles son los principales indicadores para conocer su situación económica? Pues son la renta disponible y la riqueza o el patrimonio, bruto o neto. La renta disponible refleja las entradas netas de dinero que una familia tiene a lo largo de un periodo, normalmente un año, y puede ser utilizada en adquirir bienes de consumo y servicios o en ahorrar. Bueno, y a mí también me gustaría saber por qué es un indicador útil para el ciudadano. En realidad, no es que se trate de un indicador útil, sino que es un indicador fundamental para las familias. Si no conocen su renta disponible, no conocen los recursos con los que cuentan para afrontar los múltiples gastos corrientes que aparecen en la vida cotidiana y podrían incurrir en más gastos de los que pueden asumir. En definitiva, no podrán ser capaces de elaborar y seguir el presupuesto familiar que estudiaremos más adelante. Esta pregunta yo creo que es un poquito más difícil. ¿Cómo se calcula? Se determina por la diferencia entre las siguientes magnitudes. Los ingresos obtenidos como contraprestación por su participación en el mercado de factores, donde aportan una serie de recursos, trabajo, capital y muebles, por los que reciben rendimientos, sueldos, intereses, alquileres. También pueden tener derecho a prestaciones sociales, subsidios u otras transferencias de las administraciones públicas. Todos estos conceptos componen la renta bruta de las familias. Por otro lado, las familias deben pagar periódicamente impuestos directos y cotizaciones sociales, que recaen sobre los rendimientos obtenidos. Pasemos a analizar la riqueza o patrimonio. ¿Cómo podemos definirla? Son los bienes y derechos de las que es propietario una persona que generalmente habrá adquirido gracias al ahorro acumulado, aunque también puede obtenerse, por ejemplo, mediante herencia. Y volvemos a la misma cuestión. ¿Por qué es un indicador útil para cualquier persona? Al igual que conocer las rentas con que cuenta una familia les facilita las decisiones de gasto corriente, conocer también su patrimonio les permite analizar de forma más fundamentada la necesidad de afrontar inversiones importantes y la capacidad económica y financiera para hacerlo. Por ejemplo, si merece la pena y es asumible inversiones tales como la compra de una nueva vivienda, de un coche más adecuado a las necesidades familiares o de acciones bursátiles como forma de invertir los ahorros. ¿Cómo podemos calcularla? Para cuantificarse será necesario anotar todos los bienes y derechos de los que es titular a una fecha concreta y asignarles un valor monetario. Si queremos calcular la riqueza o el patrimonio neto, debemos restar de la riqueza total el importe de las deudas pendientes de pago contraídas para la financiación de los bienes anotados. Bueno, a mí también me gustaría saber por qué no debemos confundir renta con riqueza y cuáles son sus diferencias básicas. Se trata de términos que a veces se utilizan indistintamente, pero en realidad responden a conceptos diferentes. Una renta es una cantidad de ingreso que corresponde o tiene lugar dentro de un periodo. Una renta es un flujo y, como todo flujo, está asociado a un determinado intermedio de tiempo. Por ejemplo, hablamos de la renta obtenida en un ejercicio. La riqueza o patrimonio está constituida por los activos financieros, depósitos bancarios, acciones, títulos de renta fija o no financieros, inmuebles, vehículos, aguardoméstico, de los que se es propietario a una fecha determinada. Por consiguiente, a diferencia de la renta que era una magnitud flujo, la riqueza es una magnitud de acumulación. El hecho de que una persona perciba unas rentas elevadas no significa que disponga de un gran patrimonio. Dependerá del uso que dé a su renta disponible. Por ejemplo, si gasta la totalidad de su salario mensual en productos consumibles, como alimentos, bebidas y ocio, no podrá acumular ahorros para afrontar la compra de una casa. Pues Beatriz, muchas gracias por tu aportación a este módulo. A vosotros.